En este video les mostraré como es un partido de la selección Colombia en Barranquilla Les hablaré sobre precios, hoteles, como llegar, recomendaciones, boletería, como comprar absolutamente todo Bienvenidos a su canal Volando An Bueno mi experiencia inicia por carretera, Medellín Barranquilla En nuestro canal sobre autos, La Cruda Verdad Autos Les hablaré sobre este recorrido, peajes, gasolina, kilómetros, absolutamente todo Para que vayan y lo visiten y se suscriban Porque opté por venir en vehículo, si es un viaje cansón, largo, casi mil kilómetros Pero en avión los tiquetes estaban extremadamente costosos, inclusive con bastante tiempito de anticipación Empezaron desde más de 300 mil pesos, fueron subiendo un día antes del partido, 800 mil pesos, un solo trayecto Entonces me animé más bien a hacer la travesía en vehículo más de 12 horas, bastante cansón Pero aproveché para hacer unas tomas en el carro, en la ruta del sol Atravesé hasta por unas lluvias intensas, aguaceros, en medio de este invierno por el que atravesamos en Colombia Recuerden visitar mi nuevo canal sobre autos, ahí haré pronto el review de mi nuevo Mazda 6 Skyactiv Pruebas de velocidad, sobrepasos, consejos de autos, etc. Bueno, para comprar las boletas, ingresen a tu boleta la opción eliminatoria Esto es lo que van a encontrar Para el partido contra Barsil, una completa mafia No hubo como conseguir ni una sola boleta, salvo por el método de abonados La primera opción, ahí van a ver las fechas, que es con tarjeta exclusiva de la selección de Bancolombia Luego en la siguiente fecha, se habilita compra con tarjetas de Bancolombia de cualquier tipo Ya luego, la siguiente fecha, habilitan la compra de abonos Que es lo que yo hice, compré los 5 partidos de la selección Colombia en Barranquilla Entre una oriental me valieron más o menos como a 260 mil cada una, más de 1.300.000 las 5 Y por último, habilitan la compra individual de boleta Para Brasil, imposible Para Ecuador, a la fecha de hoy, faltando un día para el partido que hago este video Hay sillas disponibles Entonces fue difícil para el de Brasil, pero para los otros que van a ser menos importantes de pronto Va a ser un poco más fácil Occidental alta está en 470 mil pesos Oriental baja en 268 mil pesos Subió más o menos 6 mil pesos de lo que yo compré Entonces como verán, se puede comprar, es muy fácil Voy a hacer otro video próximamente también sobre las mejores ubicaciones en el Metropolitano Para que estén muy pendientes Le dan las boletas que necesiten Añadir a la canasta y pagar Ahorita todo es por medio de un código QR Su boleta es completamente digital La llevan al celular Y recuerden que están exigiendo el carnet de vacunación para ingresar al estado Las tribunas Norte y Sur son las más baratas Pero son las que primero se acaban y es prácticamente imposible conseguirlas Bueno y como en el carnaval, quien lo ve es quien lo goza Se va a dar la fiesta que se veía en el centro comercial La ley metropolitana que hay al lado del estadio que es donde pasé la mayoría del tiempo hasta la hora del partido Un ambiente espectacular, calor de selección, de carnaval A la hora de entrar las vilas Increíble, un viacrucis completo El partido era a las 4 había gente haciendo filas desde las 10.30 de la mañana Empecé a hacer la fila como a la 1 de la tarde y entré como a las 2 larguitas Eso porque me tocó colarme porque la fila no avanzaba Todo el mundo se colaba un viacrucis completo Pero bueno, aquí estaba ya en la tribuna Como a las 2 de la tarde Faltaban prácticamente 2 horas para el inicio del partido Pero es mi consejo llegar con todo ese tiempo Para poder elegir la silla que le corresponde la boleta Porque cuando se llena más La gente no respeta la silla, la numeración Por ahí vi un video del piojoso El yendroso Que al parecer comproben de las mejores Occidental Pero terminó probablemente un rincón prácticamente en la tribuna azul La recomendación, lleguen tempranito El ambiente aquí es muy bacano Ponen música Me gustó La verdad es un plan muy familiar Buena ambientación de sonido Dentro de la parte del estadio La verdad que uno no se aburre Pero eso sí le dan ganas de empezar a consumir Ya sea comidita Prácticamente no y solo snack Solo al principio escuché que había sándwiches Después de un rato ya no había La cervecita águila es a 6 mil pesos Los que la ofrecen por ahí Los que pasan por las sillas Pero descubrí que si vas al baño Allá le proveen las cervezas A los vendedores Y allá aún no se la dejan a 5 mil pesos Se ahorraría mil pesos por cerveza Si usted quiere pararse Y estar yendo por su cervecita Y si no pague mil pesitos de más A los vendedores Y así los apoyará Completamente entretenido La quiscana Hay un ambiente espectacular Previo al inicio del partido Se ve de todo No faltará de pronto peligrosa A Kiskan El que lo cojan mal parcheado El que vaya de pronto Con la mocilla Peligrosa esa Kiskan También para los que quieran salir de esto Si ahí estaba la cámara Para Hasta hombres no perdona Aquí está el que la niega No le quiso dar besitos Se ve de todo Un ambiente súper entretenido De verdad que el fútbol Es muy diferente Están vivirlo en el estadio A como uno lo ve en televisión Se ve bastante cerca O sea es muy diferente A como uno ve en televisión Que es supremamente lejos Lo que está en el estadio Se ve Es una experiencia súper Ya había ido a partidos de nacional Vengo aquí La primera sal de Barranquilla Y efectivamente Vale muchísimo la pena este plan Recomendación No traigan correas Porque no dejan ingresar Monedas A veces tampoco Aunque esta vez No puso un problema Con las monedas que traía Pero dejen la corredita en la casa Se acercaba la hora del partido Siempre una tremenda fiesta Con la música El ambiente de muchos barranquilleros Salían los equipos a calentar Yo pegándole a las cervecitas También una recomendación rápida Si vienen a el estadio en carro Parquen en el centro comercial Metropolitano Lleguen muy temprano Porque no van a encontrar Pupos Y llegan muy sobre el tiempo Se ve de una manera Muy diferente A lo que vemos por televisión Recomendadísimo Apoyen a la selección Estén pendientes Para los próximos partidos Si quieren venir Vean nuestro canal Sobre autos Se explicaré Si va a venir en auto Peajes Distancia Gasolina Lo que puede gastar Absolutamente todo Se venía al momento Salía nuestra selección A la cancha Venía el himno nacional ¿Qué se siente? El sentimiento O al menos yo En este lugar Con tantas personas reunidas Las cosas buenas Que puede generar el fútbol ¿Se entiende? Porque a veces Uno de nuestros jugadores Hasta Sienten tanto sentimiento Sueltan las lágrimas Cuando suelta Suena el himno Y lo viven Con bastante sentimiento Eriza la piel Está la hija Escuchar más de 30 mil personas Coreando Cuidino nacional El apuro La verdad me sorprendió Fue bastante alto Creo que Incluyó que fuera Contra Brasil Porque el anterior partido En el estadio No lo llenaron así Para muchos Era irresponsabilidad Más que nadie Prácticamente se usa Ya el tapabocas Pues creo que Por ser el partido Quisieron llenar el estadio Porque contra Brasil Había que metérsela Con toda Y el público Es el Doceavo jugador Pero bueno Ya es hora De volver a la normalidad Y más Si todo el que entraba Estaba vacunado Ya ha comenzado Uno de los partidos Más importantes De la selección Colombia En este camino A Catar En eliminatorias Y va a iniciar el partido Bastante particular Los toros Hacia Neymar De verdad Que lo Amanece Este señor Se ha ganado Pues Por decirlo así Ese repudio Que le tiene la gente Por ser tan pantallero Observarán Como Le cantan a Brasil A Neymar A Llorón Ambientes que tienen Que vivir De verdad Venir a Barranquilla Pues ya La selección Es algo Que no pueden Dejar De hacer Empezaba a vivir Las emociones Del partido Se coreaban La gente A muchos De los jugadores Demostraban Su apoyo Inclusive a Mina Que ha sido Bastante cuestionado Creo que Al final de cuentas Fue un Un punto importante El que se le sacó Porque muchos no entienden Que fue Brasil Que es un equipo invicto Al que nadie le ha podido ganar Somos los únicos Que le sacamos un empate Y hay que ser realistas Nuestra selección No da para más No podemos exigir Ahí estaba la mano Polémica Que hasta revisé yo Con mi bar Aquí en la edición Del video Y pues la verdad Si parece una mano Observan en cámara Súper lenta Y como ya Supieron Quedó en nada Ya saben Como les dije No se puede exigir Mucho a la selección Actual que tenemos Faltan muchos jugadores No tenemos Encaradores Jugadores Tan desequilibrantes Que solíamos tener Muchos bravos Por el empate Pero pues La verdad Yo si terminé contento Yo la verdad Esperaba derrota Porque Brasil Es el mejor equipo Actualmente Que mejor Que al menos No perder Hacer fuerza A lo que viene Ecuador Y los demás Que nos quedan Para poder clasificar A Catán Y quien quita Que también estemos Por allá Apoyando a la selección Ya saben Si ya está en el canal Por primera vez Nuestros videos Suscríbanse Esto es realmente gratis Traremos los mejores lugares De Colombia Y el mundo Convenios con hoteles Consejos para ahorrar dinero Los mejores lugares turísticos De cada lugar Vean todos los videos Que tenemos No olviden La manito arriba Al like La mejor manera De agradecer Apoyarnos Deje su comentario Comparta también El video No le quitaba 30 segundos Si nos ayuda Bastante a crisis No es más En esta ocasión Ya saben Like, suscribir Compartir Y nos vemos En nuestro próximo video Chao Chao Para ser mejor Hay que jugar Para saber reír Hay que luchar La historia va a escribirse Desde hoy Turita La historia va a ir No le quitaba Ni yo No leujin Yeah, hold on Yeah, hold on